Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba, cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gada Para un cuervo decaer el tiempo, se necesita hasta la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble, se va pudiendo el agua Se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo Que su veje la sintió, viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que todo, se le está impidiendo y lloviendo Que todo se va a abandonar, dura para siempre El cuerpo se va desgastando, el árbol de roble más fuerte Algún día se va a caer, nada dura para siempre Los hijos van a crecer, es como apegarse a una relación Que no nos va a durar, como los hijos que crecen Y luego se apartarán, soy consciente Y en quien sienta y se basa en lo superficial No conoce al mal y clama por lo material Dicho viejo rebote